Hola, soy Luis Donaldo Colosio. Y yo soy Salomón Chertoripski. Somos candidatos por Movimiento Ciudadano. Juntos, con propuestas, con respuestas, valentía y firmeza, vamos a luchar por un país con futuro. Porque si a la Ciudad de México le va bien, a todo México le va bien. Hagamos posible lo imposible. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Salomón Chertoripski. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.